Hola, soy Fran Suárez de Playares del Perú, les hablo desde Piura y bueno, nosotros estamos observando aves desde nuestras casas. Dependiendo la zona que te encuentres, puedes observar muchas especies de aves desde tu ventana, en mi caso desde mi techo. Lo bueno es que hay un tamarindal que sirve de refugio y alimento para muchas aves. Normalmente, por mi casa, observamos alrededor de 17 especies. Algunas las podemos apreciar a simple vista, otras con ayuda de binoculares, otras por el canto, como es el caso de las aves playeras que he detectado en mi barrio. Así, hemos identificado 3 especies de aves en mi barrio, los perritos de agua, el huerequeque y el chorro gritón. Para ello, es necesario que nos familiaricemos con todos los cantos que queremos determinar. Además, los invitamos a que respeten la cuarentena, recuerda que nuestro hogar es la mejor medicina, así que nos vemos prontito.